El proceso de cambio de tránsito de un sistema político cerrado, autoritario, aún abierto y plural, se ha desarrollado principalmente a través de la modificación de la estructura normativa e institucional. Si bien dicho proceso transformador ha atendido a circunstancias específicas de manera general, su finalidad ha sido de instaurar un régimen de instituciones democráticas y dejar atrás todo régimen autoritario que trastoca el Estado de Derecho. Dentro de los grandes avances a lo largo de estos tres lustros de cambios institucionales y normativos, encontramos uno que resulta fundamental para la vida democrática del país, el de la independencia de las autoridades electorales. Las instituciones se han creado y se han fortalecido para garantizar los derechos al sufragio activo y pasivo, la libertad de expresión, derechos de información, de asociación, de reunión y todos aquellos vinculados con los procesos de participación política. Los derechos fundamentales se constituyen como los límites principales del poder político y el principio de separación de poderes una vía para el control del abuso del poder. Sin comprender el poder abasallador de la realidad democrática y de la aplicación del derecho en el ámbito de sus atribuciones, bajo el principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, los funcionarios del ayuntamiento del municipio de Carmen Campeche pretenden configurar, sin razón ni fundamento, conductas supuestamente violatorias a normas electorales. Dicho ayuntamiento ha emitido órdenes de notificación y citación a ciudadanos y ciudadanas carmelitas por la utilización de pendones y bardas sin especificar el sentido en que fueron utilizados ni el contenido de los mismos y en caso de no acudir serán sancionados. La directora de desarrollo urbano del ayuntamiento del municipio de Carmen Campeche le ha expresado por escrito a los afectados y a los medios de comunicación la intención de sancionar aquellos que tienen anuncios o propaganda en lugares públicos bajo el argumento de que la reglamentación municipal dispone que deberá realizarse una solicitud ante el ayuntamiento para la colocación de propaganda. También fueron citados para comparecer ante el ayuntamiento ciudadanas y ciudadanos carmelitas con el objeto de tramitar impuestos por propaganda política y aclarar el uso de espacios públicos fuera de los ordenamientos electorales. De hacer caso omiso al exhorto serán sancionados en desarrollo urbano municipal. Con base a lo anterior señaló que tienen un plazo de 24 horas para que sea retirada toda propaganda o de lo contrario serán sancionados conforme a lo establece el reglamento de desarrollo urbano. Compañeras y compañeros, no solo en Ciudad del Carmen Campeche existe un proceso democrático para definir candidaturas a diputados federales, senadores y a la legítima aspiración de las diversas fuerzas políticas a obtener la presidencia de la república, sino que este proceso se vive en todo el territorio nacional, lo cual es el ex propio de un sistema republicano, federal y democrático como el nuestro. Ante esta realidad nos preocupa que a los funcionarios del ayuntamiento del municipio de Carmen Campeche les dé por citar a los que hasta hace unos días buscaban una candidatura o a los candidatos y precandidatos a la presidencia de la república, quienes también han presentado su propaganda interna en pendones y bardas en Ciudad del Carmen Campeche. En el caso de los ciudadanos a quienes se les ha requerido su comparecencia ante la autoridad municipal, se encuentran participando en un procedimiento intrapartidario de selección para la postulación de sus candidatos a legisladores federales. Sin embargo, la colocación de pendones en propiedad particular y la información contenida en las bardas en las que se comunica lo relativo a las tasas de atención ciudadana no sólo es un derecho, sino una obligación de acuerdo a lo ordenado por los artículos 44 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Asimismo, los artículos 37 y 38 de la Constitución del Estado de Campeche, el artículo 6 de la Constitución Federal conceden el derecho a la libre expresión. En virtud de lo anterior, podemos afirmar que las personas que han sido citadas por el ayuntamiento en mención han actuado en base al libre ejercicio democrático interno de los partidos políticos que le otorga la Constitución y la ley electoral en vigor y otros ordenamientos legales. También han sido citados por el ayuntamiento legisladores locales que han actuado con ejercicio a la libertad de expresión, dando a conocer sus funciones de trabajo y sus casas de gestiones. Los servidores públicos del ayuntamiento del Carmen deben demostrar capacidad de entendimiento y cooperación con los ciudadanos carmelita, pues ello repercute en la confianza al sistema democrático y a las instituciones públicas. No podemos permitir que se regrese al régimen de antaño, caracterizado por el abuso de poder y la intromisión gubernamental en ámbitos que no le corresponden. La necesidad de que se respeten los mismos derechos fundamentales para todos y todas las mexicanas y mexicanos, pero además para que sean reconocidos de manera imparcial en el territorio nacional o las autoridades municipales, estatales y federales, debe ser tema ineludible de esta soberanía, la cual se ha destruido por velar por los intereses de la sociedad y para que las instituciones que conforman la federación sean parte del proceso democrático, así como la salvaguarda de los derechos constitucionales que norman la vida jurídica del Estado mexicano. En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía de lo siguiente. Punto de acuerdo. Único. El Senado de la República formula respetuoso exhorto a las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Carmen Campeche a sujetarse al marco legal de sus actuaciones y abstenerse de realizar actos que lesionen los derechos políticos y partidarios de las y los ciudadanos del Municipio de Carmen en el Estado de Campeche y permita el libre ejercicio, libre y democrático de los derechos de sus habitantes. Muchas gracias.